Fue así como estudiantes del colegio Rubén Darío en Bonanza quedaron atrapados tras inundarse el centro de estudio. Docentes, personal escolar y estudiantes intentaban sacar el agua de la escuela Rubén Darío tras las fuertes lluvias que han caído en esta zona. Medios locales también reportan afectaciones por crecida del río Tuma en San Pedro del Norte, municipio de Paiguas. También el río Guasminona, en el municipio de Rosita, es otro de los que ya se han desbordado. Las autoridades han llamado a la población a estar alerta y evitar cruzar los ríos o quebradas desbordadas. Además, reportan crecida del caudal del río Guani en el municipio de Ciuna. Pero el pronóstico no avisora buenas noticias para esta zona ya vulnerable, ya que se prevé que las precipitaciones podrían continuar debido al paso de la onda tropical número 24 y el efecto del giro centroamericano que atrae nubosidades y lluvias en la región. Hoy tenemos las posibilidades de un posible ciclón acompañada de la onda tropical número 23. Tenemos la onda tropical número 24 ingresando al territorio nacional y tenemos el sistema de baja presión que está localizado siempre al sureste, que es la que nos va a ocasionar bastante lluvias y con una formación ciclónica con dirección hacia el Golfo de Honduras, con posibilidades de que estarnos generando condiciones de lluvia durante el transcurso de este día, miércoles al fin de semana. Mientras tanto, estas zonas de circulación están generándose en sentido contrario a las manecillas del reloj y lo que se le llama como el giro centroamericano debido a este sistema que está cerca de la zona de México que probablemente esté circulando y esto estará generando circulaciones junto con este sistema de baja presión en la parte del sureste de Nicaragua con circulación hacia el Caribe de Honduras. Podrá estar generando estas condiciones de acercamiento de las nubosidades del Pacífico por las corrientes del Mozón y estará generando algunas condiciones de lluvia que podrían estar produciendo bastante intensidades de lluvia durante los próximos días. Aquí podemos observar que esta circulación que está generándose de la parte del Caribe estará circulando y estará generando estas corrientes de viento que son parte de lo que nosotros le llamamos el giro centroamericano y que podrá estar generando el acercamiento de las nubosidades que están en la zona del Pacífico entrando hacia dentro del territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.